¿Por qué ser miembro de El Mercadito Michoacán? Anunciarte en Canal 13 es muy sencillo. 1. Únete al Mercadito Michoacán, porque es el único grupo en Facebook con proyección en televisión para asegurar nuevos miembros e interacciones constantes. 2. Publica tus ofertas en este grupo totalmente gratis. 3. Acércate a un asesor de ventas y conoce cómo salir en la sección de El Mercadito Michoacán dentro de los programas en vivo de Canal 13, por un costo mínimo. Queremos apoyar a las pymes y activar la economía local. Vamos a salir adelante juntos. En Canal 13, ¡creamos oportunidades!